Hola, ¿cómo están? Aquí estoy preparando mi material de esterilización Para que se dan cuenta, yo doy mi burbuja, yo lo llamo burbuja A mi, eh, a mi academia, a mi centro de capacitación De cuando no estoy dando clase Estoy preparando material para esterilizar, ¿ven? Aquí tengo todas mis pinzas y de todo mi instrumental para esterilizar Porque hay que trabajar Así es así Quiero darle las gracias a toda la gente que me ha visto por TikTok y por YouTube Hoy me quedé impresionada, de verdad Estoy muy, muy contenta Porque he tenido muy buenos comentarios de ustedes De verdad que me encanta, me encanta Muchas gracias, de verdad, un mil de menos A mis alumnas que están regadas en el mundo, como digo yo Porque salieron más de dos mil egresadas de Venezuela De mi instituto igual, como este Se llamaba Sonoma, tal cual como se llama aquí en Chile Y están regadas en todas partes Están en España En Chile, en Perú, en Ecuador, en Panamá En México Así que estoy muy contenta por eso Gracias por su comentario Gracias por todas las cosas bonitas que me han dicho Y claro, yo sé que yo no soy pepita de oro para caerle bien a todo el mundo Habrá quien, hablo su comentario Digamos, no malo, pero Que no son tan agradables Pero el ser humano es muy Digamos Somos distintos unos a los otros Entonces nadie, ninguna persona piensa igual que la otra Pero la verdad que estoy muy agradecida Muchísimas gracias Pienso seguir trabajando igual Día a día, sol a sol Yo empiezo desde las nueve de la mañana Y a veces son las nueve de la noche Estoy aquí en mi centro de capacitación Les hago una invitación para que se inscriban a estudiar podología clínica Son 22 meses Las prácticas están incluidas porque hacemos operativos Y vamos a terreno, como se dice acá en Chile Y las mujeres después no tienen que estar haciendo prácticas en ninguna parte También tenemos cursos de cuidadoras Y tenemos cursos de auxiliar de enfermería De cosmetología también Y además de todos los talleres que ustedes conocen En el área de cosmetología tenemos limpieza facial Que son cursos cortos Como para hacer un emprendimiento O sencillamente una persona que tenga un salón de belleza Y quiera aprender a hacer una limpieza facial Puede hacerlo conmigo Tengo permanente de pestañas Permanente de cejas Micropigmentación Microblanding Tengo babygloss Tengo fibroblast Estos son un poquito ya más avanzados Ya no puedo hacer cualquier persona porque son invasivos Tienen que tener algún grado de estudio en el área de la salud Igual que el plasma rico en plaqueta Tienen que ser enfermeras Tienen que ser técnicos a nivel superior Técnicos en enfermería Técnicos en laboratorio Algo que tenga que ver con salud Pero bueno En todas partes En el Facebook En el Instagram Aparecen mis números de teléfono Por allí me pueden contactar Yo casi no contesto por estas vías Pero En mi teléfono está que casi en todas partes Así que Les hago una invitación Para que me visiten El que quiera venir acá A conversar conmigo Personalmente Perfecto Estamos a la orden Y bueno Un abrazo de luz para todos Los quiero mucho Hasta luego Besitos ¡Gracias!